Quienes sí tenemos aquí y quienes sí cumplieron de verdad, ya cumplieron dos veces con nosotros y estamos muy contentos, muy emocionados, están con nosotros nuevamente nuestros amigos de Atrailerados. ¡Un aplauso para ustedes! Oye muchachos, nos cumplieron con el disco y ahora nos están cumpliendo con el video. Así es, como se los prometimos en la ocasión anterior, vinimos con ustedes a, o sea como quien dice, a presentarlos. Ustedes son los padrinos, eso es todo, ¿cuánto tiempo se llevó a grabar el video? Pues fíjate que fue muy rápido, lo hicimos en un día, en un día, todo el día, desde las 8, 9 de la mañana hasta por ahí de las 9, 10 de la noche. ¿Quién le batalló más para levantarse? Porque hablando en estos, ellos dos. Debe de haber un dormilón, ¿no? No, pues digo, compadre. Pues, ¿qué te puedo decir? No, 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 no. Llegaron todavía acá con la marca de la almohada. Es que mi compadre es de los de que se levanta y se desocupa. ¡Ah, no! ¡Qué a gusto! Oye, yo por lo pronto quiero ver el video, yo quiero ver el video ahorita para seguir platicando aquí con ustedes. Vamos a ver el video. Damas y caballeros, frente a ustedes, este video, venga. Mira nada más, la primicia. Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido, después de pasarme las noches llorando por ti. Que ingrata, que después de haberte dado, no más venió de mi vida, no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente fue tampoco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes Otro amor lo usará, sabrá Dios quién Que tenga suerte Que lo disfrutes Que te aproveches Otro amor lo usará, sabrá Dios quién Que tenga suerte Que tenga suerte Que lo disfrutes Que te aproveches Que lo disfrutes Que te aproveches Cálmate Ya no quiero estar contigo Ya no te quiero Vete, vete, vete Vete, vete 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 ¿Cómo? A través E précis ¿Qué les dije? ¿Qué le dijiste en ahí? Es el paquete Gorra y playera ¿Ve sabes uno? Uno Uno Individuales Perfecto Quien quiera Passera Quien quiera gorra Ahí lo ponen en el Facebook, hashtag mejor de noche Ustedes las ponen bien fáciles Ah, bueno, a ver, cuenta Usted ponga más difícil Por inbox a ustedes les manden el nombre del compositor del tema Y lo acaban de decir Lo acaban de decir Que les pongan el nombre del compositor del tema Digo, para que batallen tantito Dijeron algo así de, ¡aja! ¡Arriba Juárez! Esto es pista, es pista No, que te calles, olviden Olviden lo de Atrailerados A través de nuestro Facebook, Mejor de Noche Mándanos un inbox Y dinos quién fue el autor de este video ¿Sabes quién es el compositor? El autor, el compositor ¿Sabes quién es? Claro que sí ¿Y se ve seguro? El nombre real El nombre real No, no, el artístico El artístico, el real Sí, porque es sin apellido, ¿no? Pues es este Alberto, ¿verdad? Sí Alberto Benita ¡Vámonos! Muchísimas gracias a los Atrailerados Por estar con nosotros Por cumplir, muchachos Muchísimas gracias Y vamos a un corte Y regresamos con mucho más A Mejor de Noche ¡Vámonos!